Estos pinchazos es una solución al agua con la textura de gel, que lo que hace es prevenir el pinchazo. Una vez instalado en el neumático, sin necesidad de haber pinchado, se le instala y una vez con él, literalmente se puede pasar por una tabla con clavos que el neumático no va a pinchar. ¿Esto significa que la llanta tiene que estar nueva? Antes de salir de casa, ¿le he hecho? Se podría aplicar en un neumático usado igual. Se puede aplicar en un neumático usado igual. Vamos a ver las pruebas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver. ¿Qué es lo que hay que suceder? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Christopher. Les voy a representar lo que es el producto Stop Pinchazos. Miren, este es un producto hecho a base de fibras de Kevlar. Kevlar líquido que va a sellar los pinchazos. Ahí vamos. Vamos a hacerle un pinchazo. Ya le hicimos el pinchazo. Aquí no hay truco. Observen. El producto se va a distribuir alrededor del neumático. Una vez distribuido el producto, va a sellar el pinchazo. ¿Ok? Ahí vamos. ¿Lo vieron? Ya selló. Son fibras de Kevlar que van a sellar cualquier tipo de pinchazo de hasta 6.8 milímetros que sufra el neumático. Toda la banda de rodamiento es lo que va a sellar. Esto significa que yo tengo que perder, bueno, un poquísimo aire, pero se comienza la llanta, no pasó nada. Correcto. El sellado es permanente. Solo se le aplica una sola vez y le dura la vida útil del neumático. Ya no tiene que ir al llantero, ya no tiene que cambiar su llanta, ya no tiene que vulcanizarla ni nada parecido. El producto se aplica una sola vez, como le he dicho antes, y listo. Ahora, hay carros que usan cámara. ¿También sucede con eso? También tenemos producto para con cámara. Sería la tapa amarilla. La vendemos por litros, por medio litro, por envase de 25 litros. Para todo tipo de vehículos. Autos, motos, hay trailers también que utilizan cámara. Bueno, el producto le sirve a todos. Bicicletas también. Las bicicletas también se les puede sellar con ese producto. El 30 de noviembre se acaba el Motor Show. ¿Dónde lo ubicamos? El 30 de noviembre, correcto. Nosotros nos van a ubicar en la cuadra 5 de la avenida José Pardo. 537, oficina 403. También nos pueden ubicar en linio.com.pe y en nuestra página de Facebook. Stock Pinchazos Perú. Ahí nos van a ubicar y pueden hacer sus pedidos de los que quieran distribución, los que quieran productos para sus neumáticos. Ahí nos van a poder ubicar. O sea, adiós a quedarse botados por llantas. Adiós a quedarse botados por llantas. Ya no tienen que ir a la molestia de ir al llantero. Ya no tienen que quedarse tirados en la calle. Olvídense de quedarse parados en la carretera. Este es el nuevo producto Stock Pinchazos. Ahí están. Ahí tienen. Esta es la presentación de Medio Litro.